¿Qué pasa chiquitín? A ver. Aquí por los mendrugos. A ver. A ver. Bueno, pues salimos de Arnedillo. Un pueblo aquí entre montañas, entre el río, río Zidacos, balneario, pueblo al fondo. Y hemos estado en este hotel. Hotel Marrodán. Bien, bien. Y ahora nos vamos para Soria por carretera. Porque en el siguiente pueblo, Santa Cruz de Llanguas, no hay alojamiento. Y tendríamos que dormir en el campo. Bueno, y veníamos por la carretera y hemos visto aquí esto. que pone que hay una cascada, tal, pero... Pero es poco agua ahí. No, no como la del otro día. La de Don Esteve, que nos bañamos allí en pelotas. Pero eso es jacuzzi, es más que... Y fíjate, pues nada, un chorrito. Nada, poca cosa. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Una ruta preciosísima de Arnedillo a Soria por unos paisajes impresionantes. No, no, ha sido así toda la ruta. 70 kilómetros así. 70 kilómetros de camino por este. Maravilloso, vamos. Y no lo queríamos perder. Pues hala. Despediros. Chao, chao. Adiós. Que viene el barro y me voy a dar una hostia. Bueno, pues eso, que llevamos todo el día de carretera. De pesada carretera. Y ahora estamos llegando a Soria, 4 kilómetros. Y hemos cogido el camino natural del Duero. Ay, qué gusto, qué descanso. Vas por aquí tranquilamente. Sí. Y eso que la carretera no tenía tráfico, pero... Pero muy aburrida, por Dios. Te viene o qué? Qué bonito. Te viene? Sí. Fíjate. El agua que trae el Duero. Se lo han currado aquí, eh? La pasarela. Joder. Estos son majuelos, yo creo. Esto deja unas bolitas. Y se tiraba con... Con la carcasa de un bolivic. Le cortaba la puta y hacía la punta. Y hacías como una cerbatana. Eso me decía mi padre, yo no llego a tirarlo. Es de muy antiguo. Mira, y este es el falso majuelo. Este es distinto. Si alguien entiende de verdad, que lo ponga aquí en comentarios. Ahí, ahí está el guardián. Que no podéis ir con la bicita. Tenéis que desmontar. Listos. Hay agua aquí, eh? Madre mía. El póstico... Póstico de San Ginés, creo que ponía. GoPro para vídeo. Bueno, este es el Hotel Abaster. Esto es el Al Campo. Esto será la plaza de Algo. que no veo el cartel y entonces hemos cogido un apartamento de este hotel que está aquí abajo pero haces el check-in aquí porque allí no hay nadie pues oye, pues no está mal Soria fíjate, vamos a buscar unos torreznos rápidamente antes de que se enfríen calla, coño que hay vecinos calla, que es un apartamento vacacional joder por lo que me molestan a mí, vengo yo aquí ahora a molestar bueno, un pedazo de apartamento que te cagas mira que salón mira que tele mira la cocina mira la cocina mira, voy con un detallito tendrás que ver dónde dejas la bici primero en tu habitación mira, mira, mira ¿qué haces? es que estás arañando el suelo, tío por eso precisamente estás arañando otra, otra vez el casco torcido armario, mira, este es para mi mujer mira, otra ducha con su baño madre mía, impresionante y esta es la habitación que va a elegir Alberto como si lo viera con otra tele impresionante recomendados gracias por ver el video 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 bueno, pues amanece lloviendo en Soria habíamos tenido mucha suerte pero vamos equipados mira, todo con impermeables hasta las botas y chugasqueiro bien, un camino cojundudo, mira ¿qué os parece? para romper el toro la suspensión la crisma si te caes maillo busca otros caminos que los metes por unos embolados maillo es el cacho de la ruta es un bombero profesional y claro, esto para él es como si nada la rutina diaria pero para nosotros pues aquí dice que sigamos pero va a ser que no hay una carreterilla no, pero esa va para la derecha según esto de frente bueno, va a mejorar el calún un poquito está blando blando esto es una ruta de Betetín a la laguna de no sé qué por el valle de no sé dónde barrita energética y eso que me quemo me lloro los churros y ayer unos torrenos que me han tenido toda la noche de acapallar mucha grasa mejor un trocito de jamón ibérico a ver para dónde para la derecha y ahora para la izquierda pero izquierda, izquierda o izquierda para allá para allá GoPro apágate estamos en una finca particular dice que puedes pasar pero sin bajarte del coche ni parar ni nada de bici no dice nada y el elefante tampoco bueno, bueno seguimos sin llover qué suerte tenemos un buite yo creo que está pero creo que está tenemos que llamar a Alcetrona ¿qué pasa chiquitín? a ver desvío a Morón porque estaba el camino lleno barro y nos han dicho que vayamos por carretera pues nada esto es Morón de Almazán y y buscamos un restaurante algo para comer navidad está todo cerrado y esto que es cafetería que debe ser la sede social del pueblo y abren a las 4 esta semana abren a las 4 tiene huevo la casa y nos estamos aprendiendo aquí como podemos una lata que llevamos de emergencia siempre una cada uno para estos casos y ya estamos liados como siempre y los cacahuetes y ahora viene un coche ahí nos va a echar la bronca por dejar la bici dentro que pone un cartelito no metáis la bici es que es que vamos pues mira muy chula la plaza sí señor sí señor espera que no la habéis visto todavía está en este lado bueno bueno las nubes que vienen por allí vamos a salir corriendo vamos a salir corriendo para sacaros un poquito para sacaros un poquito espérate coño que lleguemos a los alemanes un gamo dos gamos cuántos eran y el buitre qué eso sí que era majestuoso qué envergadura de alas sí, sí, perfectamente sigue grabando ahí sí que vas a grabar ahí, ahí, no veías bueno, puedes hacer un especial dale like y suscríbete el elefante y el buitre y el diplodocus hay cárcabas aquí hay cárcabas cuidadito para bajar sí, porque me está gustando más es un cárcabas sí sí ahora se ha acabado el camino venga pradera sí, hay camino tú ves por ahí que yo luego pongo el trap bueno aquí por los mendrugos no, marca, va por ahí y ahora bajando por hablar por hablar ahora subir nos ponemos el chubasquero nos lo quitamos vuelve a llover nos lo ponemos nos lo quitamos y ahora veis los molinos al fondo pues hay que tenemos que ir vamos está clarísimo cada vez que vemos molinos tenemos que subir al alto joder maillo parece que es que te gustan los molinos otra pista más grande todavía os acordáis lo que os he dicho de los molinos pomeados ahí están es que no falla es que no habrá caminos que no tengan que subir por ahí pues no, no lo sabrá no estaríamos haciendo esto mira que peñas, más bonitas bueno, pues ya hemos llegado a los molinos ahí están y por allí más unos por aquí otros por allí y ahora bajada bueno y llegamos al pueblo las 7 y 3 minutos una fuentecita con lo que me gustan las fuentes ¿hay agua o no? ¿hay agua? hombre esto merece llenarse marcamos fuente fuente marcada joder, pa luego pa por la noche hombre, agüita de maniantal que dirían en Navaluenga y nos recibe el pueblo con una cuesta del Coupon Ana de las Tejas Azules está bien claro dónde es buenas tardes hola, buenas tardes ¿qué tal? uff pues bien ¿para qué vamos a decir otra cosa? en Cerrona, ¿eh? después de la fuente sí, digo me quedan 14 metros ¿cuál serán? me conste que le hemos mandado para atrás y no ha querido ir ya sabes para qué no, si no haya pegado he ido para abajo ya me ha pasado me he parado a coger agua de la fuente ya sabéis perfectamente cuáles son los caminos que tenéis que tomar sí, lo llevamos aquí en el GPS y entonces vamos siguiendo claro, no haces kilómetros de más que es lo habitual incluso para hacer nosotros le hemos hecho el anillo verde madrid son 65 igual ahí tenigas a 182 porque hombre, te pierdes sí, sí ahí en algunos sitios es muy mal pues eso es una mierda porque tienes que estar esperando para cada semáforo para... la zona carabanchel especialmente pero el resto está bastante la zona carabanchel bastante fea y luego madre mía, ligerita no, pero si está muy bien porque no es bien la industria cárnica es todo artesanal una cena ligerita anoche me comí unos torrenos bueno, ayer por la tarde allí en Soria madre mía qué noche he pasado dando vueltas toda la noche bueno, dando vueltas en la plaza en la plaza mayor de Soria en el mesón castellano no, a ver uno que le había gustado a la Leticia castellano el rey de copas no, el rey de copas no está enfrente el rey de copas en el otro lado casa Augusto sí, casa Augusto antiguo bueno pues esta es la casa rural Ana de las Tejas Azules con vistas con vistas a la montaña Matokami hoy cama de matrimonio colchón tiene pinta de bueno duro no está mal un baño por aquí un señor que se ha metido y otra habitación por aquí el baño es el mismo por ahí no sé son mis habitaciones un cabecín buenas ¿se puede? ¿estáis visibles? que tengo que hacer el reportaje bien un baño muy bien muy arregladito el baño es más grande que el nuestro o sea que bien bien la vista la misma que la mía pero un poquito más al izquierdo mira también te digo que esta noche ¿dónde está la zona de bien del pueblo? lo de las tapas y todo eso ahí las tapas están bien ahí mira donde el corumpio las tapas de alcantarilla las puedes ver perfectamente no hay ningún problema allá hay otra allá abajo y ahí hay más Where we play our roles and ignore the problems I wish I knew I wish I knew